Te doy lo que soy sin disfraces Te doy el color que hay en mí Mis tantos huyados, mis frases Mi voz, mi luz, mi amor no miente Rompe todos mis esquemas, todo lo doy por ti Ay, se me fue la verdad Espero muchas cosas de Mariana y Mariel Estamos lindeados en nuestro disco Ya nos falta poco para terminar de grabarlo Y espero que ya esté a principio del próximo año Y espero que lo pongan también en el pago Está buenísimo ¿Cuántos tracks hablamos de este nuevo CD? Creo que son 10 10 tracks ¿Algunos son de qué compositores? Pues mira, hay unos inéditos que son del productor Samo de Camina nos dio otro tema Y aún estamos en eso Ángela Dávalos también Ángela Dávalos también Mariana y Mariel Vamos a ser Mariana y Mariel No, pero el disco es más como el tipo de hablada pop Así como lo que ustedes vieron en el programa Como lo que ustedes vieron en el programa es así, ese tipo de canciones Y están muy buenas La tienen que comprar Yán no, pero el disco es más importante Sí, 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 sí